Bienvenidos una vez más a la vez, partido de O'Higgins, antes culo culo, Copa Chile Cuarto de final, partido de ida, arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos la previa, la simulación aquí en fútbol virtual Ya la va atendiendo el conjunto de O'Higgins, arrancó, pero es largo arriba, buscando a Bianchi A correr por las espaldas, va Bimber, va llegando antes, Bimber, Bimber la va bajando Pelotazo largo por banda por dentro, allá buscando Gutiérrez, aparece Gutiérrez, pelotazo largo arriba buscando a Paiva Paiva va aguantando ese balón, cabezazo hacia atrás, Mosevic atento a la defensa, jugando atrás con su portero Peranich, que la va pescando con sus manos y va reventando, pelotazo largo arriba, buscando por la banda izquierda con Díaz Díaz, pelotazo largo, pasando mitad de terreno, buscando a Bianchi, Bianchi intentaba, va recuperando Bimber, Palacios, Palacios Carlitos, Palacios, que es Palacios, con Leo, con Gil, avanza Leo Gil, buscando Pizarro, aquí está Vicente Pizarro Buscando a Arturo Vidal, Vidal para el torta, opazo, pelotazo largo arriba, buscando a Paiva Despejando el conjunto de O'Higgins, arrancó, le va quedando a Bianchi, Bianchi, pelotazo largo para Ferrafiori Ferrafiori atrás para Maturana, Maturana otra vez, pelotito pelotazo para Ravelo, bonita para Ravelo, 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 Ravelo ¡Gol! De lo I, o I, o I, o I, o I, de lo I, o I, o I, o I, o I, gol de O'Higgins, arrancado a minuto 14 de partido Apareció el primero, apareció Brian Ravelo, para colocar el 1 a 0 por ahora, ante el conjunto de Colo-Colo Por la Copa Chile, cuartos de final, O'Higgins, arrancamos a 1, O'Higgins, Colo-Colo a 0 Buen gol, prácticamente en el punto penal, nada que hacer de Paul, en este compromiso Va tocando ya Colo-Colo, va saliendo a la mitad de terreno, valoración para Gutiérrez Gutiérrez, toca Gutiérrez, más atrás para Falcón, el peluca, pelotazo, arrancamos buscando a Paiva Paiva intentando, despejando la defensa, va con todo, González, González abriendo para Ravelo Ravelo para Bianchi, atrás para Ravelo, Ravelo va llegando, cuida atrás para Mosevic Aparece Mosevic para ese sector, viene Bianchi, Bianchi de cabeza ¿Qué pasó? Estaba adelantado, estaba fuera de juego el jugador Habrá fútbol, habrá tiro libre para el conjunto Albo Estamos ya en el minuto 20 de compromiso Por ahora O'Higgins 1, Colo-Colo, simulación, predicción del compromiso Por la Copa Chile, cuarto de final, partido de ida Recuerden que los cuartos de final son ida y vuelta Abriendo, aquí aparece Pizarro, Pizarro con Paiva Paiva aguantando, sigue Paiva, le pega el arco, Paiva El balón se va desviado, el balón se va desviado Lo tuvo Colo-Colo, muy lejos, muy suave, se disparó, se va bastante desviado Va a jugar el conjunto de O'Higgins, Perales va sacando largo arriba Contreras, Contreras, balón para Bianchi, Bianchi al salto, la va ganando Verita pelota de Ferrafiori, atrás con Maturana Maturana, muy largo ese balón, va a llegar Ferrafiori, Ferrafiori ganando las espaldas Le gana el centro, arriba, está el cabezazo Bimber la va sacando, no va quedando a Palacios Aquí está Palacios, pelotazo largo arriba Buscando a Paiva, Paiva de cabeza, cambia de frente para Moya A correr, Moya, va llegando Moya No señores, va antes, la defensa que juega atrás con Díaz Y Díaz va reventando, buscando a Bianchi Queda baja de cabeza para Ferrafiori Ferrafiori atrás, ¿para quién? Para Bianchi Ravelo, Ravelo de primera para Bianchi Bonita pelota, no alcanzó a llegar Atento tú, el portero Fernando de Paz El torto paso, larga arriba, buscando a Paiva Paiva intentando, balón para Moya La va teniendo Moya, Moya con Ravelo Ravelo jugando con Contreras, Contreras para Díaz Díaz bien ahí con el balón Buscando, intentando Díaz Ahí aparece González, González con Díaz Díaz avanzando, larga arriba, buscando a Bianchi Bianchi de cabeza, el peluco a Falcón Recuperando con Bimber Bimber para Palacios Aquí está Palacios, viene la joya Palacios detrás para Leo Gil Gil buscando a Pizarro, Pizarro aguantándose el balón Intenta con Paiva Paiva y la vueltita Ojo que Paiva tiene de banda No señor, no la dejan Bianchi, más Turana Más Turana para Serrafiori Serrafiori aguantando Bonita para Ravelo Viene Ravelo de primera con Bianchi Bianchi da a Ravelo Bonita para Ravelo Y está el segundo, está el segundo, está el segundo, está el segundo ¡Gol! ¡Gol! De O'Higgins, de Rancagua Minuto 45 Cuando el primer tiempo se iba O'Higgins 2 Colo, colo 0 Dando la sorpresa por ahora Que en casa, que en Rancagua El conjunto de O'Higgins Muy bien hoy día Ravelo Muy bien hoy día Ravelo Para definir Dos goles Uno al palo derecho Otro al palo izquierdo Nada que hacer Responde esos tiros Jugando muy bien El conjunto que colocó El punto de tiro libre Buscando Gutiérrez Gutiérrez para Bimber Señores, final del primer partido Final del primer tiempo Final de la primera parte Por ahora O'Higgins lo gana 2 a 0 Vamos rápidamente con el segundo tiempo Los últimos 45 minutos de este partido Copa Chile Zona Centro Sur Ya la mueve Ya la tocan Aquí el conjunto de O'Higgins Y el conjunto de Colo Colo Pelotas a largo arriba Buscando a Paiva Paiva al salto Lo va llegando Moya Moya con Arturo Vidal Intentaba Arturo Maturana Serra Fiori Serra Fiori aguantando Viene Serra Fiori con Maturana A correr Maturana Viene Maturana Pelotazo por el filtrado para Moya Moya de primera Viene Moya Dame el tercero El peluca Falcón Justo a tiempo Le va sacando Paiva Aquí está Paiva Aguantando Buscando a Parra Parra de primera con el Leo Gili viene Gili viene Colo Colo Buscando con Arturo Vidal El rey Arturo Aguantándose balón Viene Arturo Sigue Arturo Le pega al arco Peranich Atento y seguro Saliendo largo con Ravelo Ravelo por la derecha Fue a sacas para Mosevic 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 nuevamente con Contreras Contreras largo arriba Buscando a Bianchi Va Bianchi al salto La va ganando Le queda Ravelo Ravelo con el balón Avanzando por la banda derecha Viene Ravelo Lo va intentando por dentro Con Bianchi Bianchi buscando Ojo que puede ser esquinado No Le puede pegar al arco Buscando para la banda de izquierda Con Díaz 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 abriendo Juega Abre Ahora cierra la jugada Buscando más atrás con Moya Moya va tocando Hace la magia Moya Buscando Ravelo Ravelo Siempre Ravelo Otra para Maturana Maturana de primera por dentro Despejando la defensa Le va quedando a Paiva Y va saliendo Colo Colo con Pizarro A correr Pizarro Vuelve atrás con Bimber Bimber va llegando ese balón Bimber pelotón a largo Buscando a Paiva arriba Va llegando a la defensa antes Maturana Maturana bonita para Bianchi Bianchi de primera manera Con Serrafiori Serrafiori Aquí está el 7 Viene Serrafiori Aguantando Le pega al arco Serrafiori El balón se va Desviado señores Habrá fútbol En el juego Con el meta de Paul El arco Va a jugar Colo Colo 70 de partido 70 Ya casi de compromiso El torta Aparece un paso Arturo Vidal El rey Arturo Pero no se alarga Bonita para Paiva Despejando la defensa Va cortando Y va quedando González González Profundizando con Díaz Aparece Díaz Balón largo Buscando a Bianchi Bianchi va llegando De cabeza Bonita para Serrafiori Muy largo ese balón Por la banda izquierda Pero se le va abriendo Aquí viene Serrafiori Que día Gutiérrez Estuvo firme la marca Gutiérrez Pelotas al recobuscando Paiva Paiva la va bajando Moya de pecho Bonita pelota Para que vaya Bianchi 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 El peluca Falcón Que se va despejando Con todo El balón se va afuera Habrá fútbol Para el conjunto De aquí en Rencagua Desde la banda izquierda Va a buscar Díaz Díaz Maturana Maturana Y el centro arriba Balón pasado La va bajando Colo Colo Le va bajando Pizarro Pizarro va abriendo Para Parra Parra de primera Con el Leo Gil A correr el coto No puede Contreras Contreras para Bianchi Larga arriba Para Bianchi La va manejando Bianchi Bonita para Ravelo Ravelo con Serrafiori Al arco Despaul Despaul El tuto Aunque quiera todavía El peligro Y el balón se va al córner Tiro de esquina Para aquí en Rencagua Va a venir Ravelo Viene Ravelo Con el córner Tiro de esquina Viene el centro arriba Cabezazo Está El balón desviado Le va bajando a Bianchi Dentro del área El peligro no termina Bonita para González Arturo Vidal Va sacando Bonita para Paiva Y a correr Paiva Y viene el contragolpe De Colo Colo Viene solo Paiva A correr Paiva Intentando aguantando Ese balón Sigue Paiva Avanza Paiva Cayó Paiva Falta Tiro libre Para el cacique Tiro libre Falta sobre Paiva Sobre el 29 Habrá tiro libre Es bastante lejos Pero ojo Pizarro 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 El bicho El centro Buscando a Parra Parra y el centro Ahí González Atento Por ahora Colo Colo No ha estado fino Hoy en las marcas Larga Río Buscando a Bianchi Bianchi de cabeza atrás Para Contreras Los cuartos de vuelta Van a ser esta misma semana Así que ojo Estar atento Así es Empiezan el día miércoles Los cuartos vuelta Buscando Gutiérrez Se va a terminar Esto señores Final 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 De la previa La simulación Dice Con Quindos Con la Colo Cero Hasta la próxima Muchas gracias Chao Chao